Muy buenas tardes a todas las personas que han tenido la deferencia y el interés de asistir a este seminario online, a este webinar sobre el protocolo agroalimentario frente al COVID-19, en el que de alguna forma nos planteamos como punto de partida si están preparadas las industrias agroalimentarias frente a los riesgos de la COVID-19. Para compartir y debatir sobre esta cuestión vamos a intervenir en primer lugar cuatro personas, ahora voy a pasar a presentar, y luego también informarles a todos los asistentes, a todas las personas que a través de la herramienta Zoom que estamos utilizando tienen en la parte inferior un apartado de preguntas y respuestas a través de la cual pueden ir escribiendo aquellas preguntas que quieran trasladar para cada una de las intervenciones. Las pueden ir escribiendo sobre la marcha con donde las personas vamos hablando y luego una vez que intervenga el último de los cuatro pasaremos a ir respondiendo cada una de ellas en función de que vaya dirigida y con la máxima celeridad también para que esto sea algo ágil y algo que no sea demasiado lento o tedioso. Nos están viendo en la pantalla, en primer lugar me presento, soy José Luis García Melgarejo, que trabajo como director de expansión en SOICER, empresa de certificación agroalimentaria. Si lo ven en la pantalla con las cuatro personas, a mi derecha o a su izquierda está Alejandro Ramírez Agudo, que es el responsable de recursos humanos de Vega Verde o Serviagro 2000, una empresa especialista en cítricos o en frutas y hortalizas de producción ecológica, que actualmente ha obtenido la certificación de su protocolo agroalimentario frente al COVID-19 con SOICER. Debajo mía, en la planta inferior, según como yo lo veo, está José Antonio Bautista Cuellar, que es socio director técnico de Solingesa, consultoría normativa y parlamentaria. Ese es el cargo que tengo, creo que te has sonreído, Antonio. Uno de ellos, uno de ellos. Ah, uno de ellos. Qué suerte. Me tocan varios, me tocan varios. Él presenta también un poco su empresa, se dedican al asesoramiento y al apoyo a las industrias en diferentes líneas de actividad. Y, en último lugar, pero no por ello menos importante, también nos acompaña Antonio Moreno León, que es CEO en Alcusa Software, una empresa que desarrolla diferentes tipos de aplicaciones, entre ellas, y es la que va a presentar en el día de hoy, una específica para almazaras, ¿vale? Y para gestionar las relaciones entre la cooperativa o los almazaras con los cosecheros o con los socios que llevan la aceituna, entre otras cosas. Yo me estoy adelantando, pero ya luego seguramente no lo quedará muy bien Antonio en su turno de palabra. Ahora, voy a ser yo el que comience. Para ello, voy a compartir una presentación. Bien, con la cual, bueno, pues, en representación de Soy Ser voy a presentar un poco el origen, el qué, el por qué, el para qué y el cómo sobre este protocolo agroalimentario frente al COVID-19 específico para industrias, para industrias agroalimentarias que, de alguna forma, nos hemos visto empujados a desarrollar. Para los que no nos conozcan, a ver si se pasa la pantalla, no sé por qué no pasa. Ahora, para los que no nos conozcan, Soy Ser, o la Sociedad Hispana de Cientificación, es un organismo de cienciificación especializado en el sector agroalimentario. Soy Ser nace en el año 1998 para desarrollar servicios de certificación de agricultura ecológica o de la agricultura ecológica. De hecho, en el año 2000 fue una empresa innovadora al convertirse en la primera entidad de certificación acreditada por ENAC y el primer organismo privado autorizado para certificar la producción ecológica en España. Desde sus inicios, además de la producción ecológica, Soy Ser, con el ánimo de ir ampliando el surtido de utilidades que ofrecía a agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias, comercializadores, siempre dentro del ámbito agroalimentario, ha ido ampliando los servicios que ofrece para la producción ecológica con nuevos alcances o nuevas líneas de actividad, por ejemplo, de producción integrada relacionada con el ámbito de la seguridad alimentaria, con servicios de certificación Global Gap, IFS, ERC y también como organismo de confianza, tanto de las administraciones como de los consejos reguladores, para llevar a cabo funciones de organismo de control externo en diferentes denominaciones de origen protegida o indicaciones geográficas, por ejemplo, como el azafrán de la mancha, o aquí muy cercano a donde ya estamos en Sevilla, la aceituna, manzanilla y gordal sevillana. El consejo regulador es el responsable del otorgamiento de las certificaciones, pero para ello se apoya en SOICER como organismo de certificación externa. Bueno, desde hace 20 años SOICER ha ido evolucionando y, bueno, pues además de estos servicios, pues también ha desarrollado diferentes tipos de pliegos privados. Es muy conocido, porque también somos una referencia en este ámbito, el ámbito de los insumos o de los productos utilizables en producción ecológica, los fertilizantes o los servicios sanitarios que cumplen con los requisitos del Reglamento Europeo de Agricultura Ecológica. Y, bueno, pues en este camino innovador, en este camino de desarrollo de diferentes tipos de utilidades, en base a las necesidades que nos transmiten nuestros clientes, pues por ejemplo este año, a raíz de la pandemia, desde diferentes partes del sector se nos pidió apoyo para, bueno, pues aportar soluciones o medidas que permitiesen mantener el funcionamiento en las industrias alimentarias cumpliendo con los requisitos establecidos frente al COVID, ¿no?, tanto a nivel de protección de las personas como, por supuesto, a nivel de organización y procesos para asegurar el normal funcionamiento o la normalidad de funcionamiento. Con este planteamiento y este, digamos, proceso de apoyo a las empresas hemos plasmado en un conjunto de criterios, en un documento, pues aquellas experiencias, aquellas ideas que hemos ido desarrollando fruto de los primeros meses de la pandemia y, finalmente, esto se tituló, o se bautizó como protocolo agroalimentario frente al COVID-19, enfocado especialmente a las industrias a las cuales pretende ayudar o facilitar la comprobación y la mejora de las medidas aplicadas. Se trata de un conjunto de criterios que, una vez certificados, además, permite aportar seguridad y, como he dicho antes ya, facilitando la normalidad de funcionamiento. Esa normalidad de funcionamiento es una de sus principales utilidades, es decir, dar tranquilidad a las empresas, a las industrias, en fin, que han desarrollado medidas para tener las máximas garantías ante el COVID, pero también, incluso fruto de esta revisión, de estos procesos de control, de supervisión, auditoría externa, pues también nos estamos dando cuenta que podemos aportar valor al desarrollo de la actividad con modificaciones o mejoras en los procesos y en los sistemas de funcionamiento a nivel general. Y quizás, pues también otra de las principales utilidades es la de reforzar la confianza, primero a nivel interno, con los trabajadores, pero también a nivel externo, con clientes o con la sociedad en general. Ya entrando un poquito más en detalle, les explico en qué consiste o qué contiene este pliego de condiciones, este protocolo, que es el documento, el conjunto de requisitos o criterios con los que valoramos el funcionamiento de las medidas o los protocolos que han implantado las industrias en sus procesos productivos, en sus instalaciones. Y, bueno, pues para empezar, lo primero que nos dice es la necesidad de formalizar un manual o también llamado plan COVID-19. Es un documento que a nivel interno de la empresa o de la industria recoge todas aquellas actuaciones o recursos, funcionalidades, responsabilidades que se han planteado llevar a cabo para frenar o impedir los riesgos de contagio debido al coronavirus. Y, como he dicho ya antes, con el objetivo principal de proteger la salud de las personas, ¿vale? De todas las personas, los trabajadores, los agricultores, los cosecheros, los socios de las cooperativas, por ejemplo, los covedores, etcétera, pero también asegurar el normal funcionamiento, el que las fábricas, las plantas siguen funcionando, ¿vale? Porque hay unas medidas que permiten ya hacerlo y, por tanto, asegurar también el suministro de los productos a los clientes. Además de este manual o de este documento que permite formalizar ese plan, ese conjunto de medidas por escrito, también se establece la idea de crear un grupo de gestión o definir un equipo de personas con responsabilidades y funciones que abarquen a toda la empresa, gerencia, calidad, operaciones, comercial, recursos humanos, etcétera, que se ocupe de, primero, valorar aquellas medidas que son necesarias, ¿vale? Y luego, pues, darle la intencionalidad o el impulso necesario para que se lleven a cabo en las diferentes partes de la empresa dentro de este plan establecido. Además de este grupo de gestión, en el que puede haber una selección de personas en los diferentes departamentos o áreas de la industria o de la empresa, pues, también se debe de nombrar o se recomienda nombrar un responsable, una persona que coordine la implantación y el mantenimiento del plan. En algunas empresas ya hemos visto que esto lo hace el responsable de calidad, pero, por ejemplo, hoy quien nos acompaña en la gestión de Serviagro es el responsable de recursos humanos. El protocolo tiene tres conjuntos de medidas, o establece que debería haber tres conjuntos de medidas, por un lado, una serie de medidas generales, una serie, por otro lado, de medidas preventivas, ¿vale? Y, en tercer lugar, una serie de medidas de desinfección, de limpieza, higiene y gestión de residuos, ¿no? Dentro de lo que son las medidas generales, en primer lugar, lo que nos planteamos es la necesidad de que haya una actuación o un adecuado nivel de información a nivel general a los trabajadores para que estos puedan conocer, ¿vale?, correctamente, de forma completa, todos aquellos aspectos que deben tener en cuenta para asegurar este conjunto de medidas o ayudar a la empresa a seguir funcionando, protegiendo y previniendo los posibles contagios, ¿no? Y ahí, pues, lo que hacemos es aplicar las diferentes medidas que son conocidas de forma general, pero que se aplican de forma específica a las industrias, desde reducir el contacto físico, de reducir la venta de personal externo, establecer turnos de trabajo, bueno, dar a conocer y verificar que todo personal conoce cuáles son las técnicas de higiene personal, por ejemplo, para el lavado de manos, etcétera. Bueno, la implantación de geles o puntos de higiene, ya sea con geles o con agua y jabón en diferentes áreas de la empresa, también tener en cuenta aquellas informaciones que deben de tener o que se deben de trasladar las personas que no trabajan en la planta, que son las funciones que entran y salen o incluso viajan, como, por ejemplo, los departamentos comerciales. Y, por supuesto, conocer cuáles son los síntomas de la COVID-19, ¿vale? Y cómo se puede detectar y en qué medida hay que comunicarlo o cómo hay que comunicarlo a la empresa con la máxima agilidad. Esto, este tipo de información, pues, se puede hacer de diferentes formas. O hay empresas que lo hacen de diferentes formas. Por un lado, yo he visitado empresas que han enviado por correo electrónico la información, que la han enviado por redes sociales o por WhatsApp, que han reunido al personal y se lo han explicado de forma presencial o, por ejemplo, con el apoyo de sus servicios de prevención. Pero también, y es algo que se hace hoy en día en todas las empresas, muchos de ustedes ya lo habrán visto, pues, con cartelería o con diferentes tipos de herramientas visuales de comunicación que se ponen en diferentes puntos de las empresas o de las instalaciones de las empresas, ¿no? Especialmente, pues, en las entradas y salidas del trabajo, en los pasillos, en los vestuarios, en las zonas comunes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información, toda esta cartelería hoy en día se puede obtener a través de diferentes fuentes, pues, por ejemplo, a través del Ministerio de Sanidad o de otro tipo de entidades. El otro aspecto o el otro conjunto de medidas a tener en cuenta dentro de este apartado de medidas generales es que en la empresa haya un protocolo antes de detección de síntomas, ¿no? De alguna forma, el personal debe recibir información o incluso formación haciendo hincapié en la notificación temprana de que se haya podido contraer la COVID-19 para, evidentemente, evitar que se pueda transmitir a otros trabajadores, ¿no? En este protocolo, normalmente, ha de haber dos apartados o dos apartados principales. Un sistema o un procedimiento para aquellos casos en los que se detectan los síntomas antes de acudir al trabajo, en el que, bueno, pues, se trasladan a los trabajadores de que se tienen que poner en contacto con su centro de salud o con los que les ponen atención o establecidos por el Ministerio de Sanidad en cada comunidad autónoma y que, bueno, evidentemente, aquella persona que presenta síntomas no debería acudir al trabajo y lo debe comunicar inmediatamente a la empresa para que también, en ese sentido, pueda haber una valoración de si ha podido haber otras personas contagiadas fruto de los días anteriores, ¿no? Y, bueno, pues, luego, posteriormente, también se ha de controlar o llevar a cabo una gestión, una gestión de la evolución de estos trabajadores a lo largo del periodo que se establece para su confinamiento o para su cuarentena. Bien, esto no es difícil si las personas que trabajan en nuestras empresas lo asumen y lo conocen y tienen la confianza de poder hacerlo con facilidad. Y esto, bueno, pues, también se ha de complementar con otro procedimiento, un procedimiento quizá más detallado para establecer cómo detectar o cómo actuar cuando el contagio o los síntomas se han detectado durante la jornada laboral, ¿no? Y, bueno, pues, también ahí las empresas siguen las indicaciones de los procedimientos de sus servicios de prevención de riesgos y, sobre todo, lo primero que hay que hacer es aislar a la persona con síntomas ponerlo en conocimiento del servicio de prevención e intentar ver cómo esa persona sale de la empresa con el menor contacto o sin ningún tipo de contacto y luego, evidentemente, tomar medidas para limpiar o desinfectar aquellos espacios, aquellas zonas donde haya podido estar, ¿no? Normalmente, las empresas de cara a este protocolo ante detención de síntomas lo que hacen es establecer una especie de diagrama de flujo para valorar los diferentes pasos, ¿vale? En función de las diferentes circunstancias, ¿vale? Y, bueno, pues, con eso ya luego cuando surge la situación o el momento de decidir o de actuar, pues, hay una herramienta más visual con la que seguir los pasos a dar en función de donde se haya producido. Además de las medidas de carácter general, pues, hay una parte principal que son las medidas preventivas, ¿no? Es decir, yo creo que aquí está la clave para, bueno, pues, proteger bien a las personas y evitar el contagio, evitar el desarrollo de la enfermedad dentro de las empresas, dentro de las relaciones, los procesos de trabajo. Como principal medida preventiva está el establecimiento o la aplicación de la distancia de seguridad, que, bueno, pues, se ha de valorar de forma específica en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa, ya sea en la planta de envasado, la planta de producción, ya sea en la bodega o ya sea en la zona de almacenamiento, ya sea en las oficinas o en las salas de reuniones, hay que ver cómo se puede aplicar esa distancia de seguridad en cada uno de esos espacios y en cada uno de los puestos y en función de eso, pues, por ejemplo, delimitar zonas de trabajo, establecer o controlar o definir grupos y turnos de trabajo y en función de todas esas cuestiones limitar o definir cuál es, en qué ámbito o de qué forma se controla la movilidad de los trabajadores, ¿vale? La idea es que por un lado se apliquen las medidas preventivas, en este caso la distancia de seguridad, teniendo formalizado dónde puede estar cada persona en función de la, en base de las funciones o las responsabilidades de las tareas que desarrolla y eso cómo se conecta con los diferentes grupos o grupos de trabajo para entrar o salir, para entrar a los vestuarios, entrar a los baños, entrar a las zonas comunes o los comedores y tener siempre bien controlado cuáles son las posibles, o sea, las personas con las que se ha podido tener posibles contactos o una relación cada día. En este sentido, también es muy importante organizar bien la entrada y seriedad de personas para que no se acumulen. Yo he citado empresas donde hay 300, 400 trabajadores y se han hecho entradas desglosadas con diferentes horarios para que nunca haya un momento a la hora del día en el que pueda haber entradas o salidas acumulación de personas y por tanto riesgos de no poder cumplir este tipo de distancia o medidas de seguridad. Evidentemente, la distancia de seguridad se ha de complementar con los adecuados equipos de protección individual. Normalmente, hay servicios de prevención de riesgo que hacen un análisis de puestos y de niveles de riesgo y en función de este análisis o esta evaluación pues se establecen diferentes niveles de protección con mascarillas, mascarillas y pantallas, con guantes o con trajes completos de protección. Una de las cosas que decimos en el protocolo es que cada persona debe tener un equipo de protección, una mascarilla o otro tipo de protección en base al nivel de riesgo a nivel de fungación. Este nivel de riesgo está basado en las funciones y el número de relaciones que puede tener tanto a nivel interno como a nivel externo. Y, por ejemplo, hacemos hincapié en asegurar, por ejemplo, el aprovisionamiento tanto de EPIs como de productos de limpieza para que siempre podamos disponer de aquellas mascarillas o productos de limpieza que sean necesarias para que nunca pueda haber una falta o una rotura de este tipo de aprovisionamientos. También hacemos referencia en el protocolo, por ejemplo, a los conductores y a las empresas transportistas a los que hay que intentar que en la medida posible no bajen del camión, en la medida posible no tengan que acercarse a ninguna persona de la empresa e incluso, si no es imprescindible, tener una área limitada. A lo mejor luego Alejandro nos puede explicar cómo lo hacen ellos en su empresa porque de repente han tomado buena nota en este sentido en su terminamiento. En relación a las visitas y a las personas que hay en la empresa hay que reducirla, la idea es reducir las visitas a lo estrictamente es imprescindible y aquellas zonas o áreas de la empresa estrictamente también necesarias. Hoy día pues en muchas empresas se ha desarrollado pues el teletrabajo o las reuniones en formato virtual o mediante herramientas online pero evidentemente hay casos en los que es necesario que vengan por ejemplo los auditores o que vengan diferentes tipos de personas a las industrias por motivos justificados. Entonces eso hay que tenerlo bien controlado y bien ordenado para que se acceda únicamente a aquellos espacios sin aquellos casos en los que sea estrictamente necesario. yo una de las cosas que he visto y que bueno se está diciendo por la córmula intentar aplicar los sistemas de teletrabajo en nuestras empresas es que realmente aunque yo creo que hemos avanzado bastante el teletrabajo hay una tendencia a no aplicarlo me gustaría explicarlo y hay empresas donde hay muchas personas que puedan hacer teletrabajo pero al final quizás por un sistema anticuado de funcionamiento se evita o se prescinde de este sistema o este tipo de medidas sobre todo lo veo más habitual en pequeñas o medianas empresas no en las grandes Otros aspectos a tener en cuenta es la formación a los trabajadores la información inicial y la formación periódica y continua yo creo que es muy importante y sobre todo apoyarse en los servicios de prevención para irle tratando pues aquellos aspectos que son necesarios reforzar en base a por ejemplo nuevas informaciones que vayan surgiendo nuevas regulaciones que vayan surgiendo y sobre todo yo creo para mantener alerta y para mantener la continuidad del conocimiento y de la buena disposición por parte de las personas trabajadoras o trabajadoras también bueno si en una empresa se incluye la gestión del transporte de trabajadores pues también hay que valorar cómo se lleva a cabo e intentar aplicar las medidas de instanciamiento las medidas de seguridad y de prevención que se aplican al resto de instalaciones un aspecto también muy importante y que sí lo he visto que se está considerando por parte de las empresas es identificar a lo que se llaman trabajadores especialmente sensibles ¿vale? que son personas que bueno pues como lo ha establecido el ministerio de sanidad pues tienen una serie de deficiencias o problemáticas enfermedades o diferentes tipos de problemas de salud ¿vale? como enfermedad cardiovascular hipertensión enfermedad pulmonar diabetes etcétera etcétera está catalogado y bueno estas personas son personas de mayor riesgo y es a los que especialmente tienen que tomar una serie de medidas específicas pues aislándolos en habitaciones de forma individual mandándolos a casa a hacer teletrabajo o aplicándole una serie de medidas protectoras mediante pantallas mediante diferentes tipos de sistemas para protegerlos en mayor medida desde el punto de vista de las medidas de limpieza e higiene lo que decimos en el protocolo es que las empresas dispondrán de personal que se encargue de higienizar permanente entre las instalaciones y equipos de uso común y bueno aquí aportar a lo que ya se haga o lo que ya se viene haciendo pues asegurar una correcta limpieza de los superficies y de los espacios haciendo hincapié en aquellos puntos de contacto frecuente como puede ser pomos de puerta barandillas botones etcétera etcétera ¿no? Es muy importante reforzar la labor de limpieza en las empresas en los muelles en las instalaciones de producción las herramientas o los utensilios o los utensilios de uso compartido los vehículos que hay también a nivel interno en la empresa o los elementos de transporte que podamos tener cuando hay más de una persona usándolo y bueno pues centrando especialmente la desinfección como decimos aquí en la presentación en aquellas superficies y puntos comunes para el tacto ¿no? eliminando también por supuesto siempre los desechos y luego evidentemente también están las medidas que tenemos que transmitir al personal y que deben llevar a cabo todas las personas bueno pues como el lavado frecuente de manos la buena higiene respiratoria las medidas de desinfección o lavado de manos antes y después del acceso a las salas de descanso o a los comedores etcétera etcétera no quiero alargarme en este apartado luego también una cosa que hemos considerado es la gestión de los residuos ¿no? la gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose en modo habitual respetando los protocolos de separación de residuos pero también se ha establecido que haya contenedores papeleras protegidos con tapa y hacer posible accionados por pedal con idea de que bueno tenemos también la gestión manual de este tipo de depósitos o recipientes ¿vale? y esto es algo que bueno pues también es importante de cara a que bueno no haya contaminaciones cruzadas o contaminaciones derivadas del proceso de limpieza o de la eliminación de los residuos a continuación aquí pueden ver cuál sería el proceso de certificación es un proceso de certificación similar al que tenemos en otros protocolos con lo cual no voy a no voy a dedicarle tiempo hay un modelo de solicitud hay un sistema de evaluación ¿vale? y bueno pues hay un certificado que permite obtener un sello una marca de garantía que es la marca Solicet Agrocovid-19 a nivel a nivel operativo sí que quería traer también aquí dos cosas a nivel práctico por un lado ¿cuáles son los datos que requerimos en Solicet para recabar la información necesaria para hacer una propuesta o elaborar una propuesta de servicio pues la identificación del o de los centros de trabajo o instalaciones la información que veis ahí sobre los trabajadores y también pues siempre también es algo que tenemos en cuenta que otras certificaciones existen en las industrias bueno lo cual nos permite simplificar seguramente luego el trabajo de evaluación a nivel de lo que serían las fases del proceso de auditoría pues existe una vez que se se acepta la propuesta de servicio se desarrolla en primer lugar una auditoría documental en la que bueno hay una serie de documentos algo muy sencillo muy práctico para poder arrancar para poder empezar para luego una vez que se ha hecho esa auditoría documental hacer o llevar a cabo la segunda parte del trabajo que es la auditoría presencial en la que por un lado se hace una inspección ocular a las instalaciones a las entradas de acceso el recorrido digamos haciendo alusión también a tres tipos de recorrido el recorrido del personal el recorrido de las mercancías y el recorrido de las visitas y los proveedores y luego otra de las cosas que hacemos durante la auditoría como complemento de la auditoría documental es verificar registros las comunicaciones que se han llevado a nivel interno las comunicaciones o el modelo de comunicación para las visitas las actuaciones de formación con el programa de contenido y los registros de los asistentes el número de personas que hay por turno las actas de reuniones del comité de gestión o en su caso del comité de crisis la valoración que se haya hecho de aforos de estancias si se ha hecho también esa revisión o esa evaluación de riesgos y por tanto medidas de protección necesarias que ya digo suele hacer el servicio de prevención externo los registros relativos a la periodicidad de la limpieza e inspección en aquellos apartados que he mencionado anteriormente y la periodicidad o el sistema de gestión de la limpieza de desinfección y el registro de las operaciones de limpieza y desinfección como se hace en otros sistemas de gestión la auditoría termina haciendo un ejercicio de actuación una especie de ejercicio de rastreo en caso de que haya habido una persona afectada o suponiendo que pueda haber una persona afectada hacemos un ejercicio para ver cómo actuaría la empresa en caso de que hubiese un caso de contagio o una persona con síntomas una vez finalizada la auditoría se elabora el informe de conclusiones que puede tener estar limpio no tener ni no compromisidades ni observaciones y bueno si está todo ok se pasaría a la comisión de certificación y si está todo correcto se emitiría el certificado aquí he traído algunas imágenes bueno de algunas auditorías que ya hemos realizado a diferentes empresas pues imágenes de cómo cómo se ubica la cartelería pues por ejemplo a la entrada de las fábricas a la entrada o en los puntos de contacto o de información o de interlocución con diferentes transportistas agricultores visitas etcétera como algunas estancias pues se aforan y se eliminan puntos en este caso se han eliminado la utilidad de algunas sillas el tipo de contenedor que se suele que se puede usar vale o por ejemplo aquí tenéis esta empresa que ya incluso ha ubicado la certificación o la referencia a la certificación que ha obtenido aquí tenemos también por ejemplo otros ejemplos pues por ejemplo aquí veis en la esta foto de aquí estas pantallas que es aquí cuando yo fui a la auditoría no estaban y bueno fue una de las recomendaciones para evitar el bueno asegurar el distanciamiento y las medidas de prevención establecidas el aforo de estancias tanto de baños como de comedores los puntos de higiene puede ser con gel hidroalcohólico o con agua y jabón hay diferentes diferentes fórmulas así que una de las cosas que hemos visto es que se tiende a ser un poco vamos lo que quiero decir que normalmente siempre se debe de poner más puntos de lo que realmente se han puesto inicialmente y es una de las recomendaciones que se suelen hacer no poner más puntos de higiene y se partir un poco más el gel a nivel de las diferentes estancias en las diferentes instalaciones una de las cosas que también obtienen las empresas certificadas es una capacidad de protagonismo a nivel de medios a nivel de clientes o a nivel general aquí ves por ejemplo dos noticias aparecidas en prensa por ejemplo dos empresas que han sido certificadas en este caso una empresa de vinos y aquí por ejemplo una empresa de cítricos que es la empresa que nos acompaña en el día de hoy por último antes de terminar también hace la evolución a aquellos otros servicios que hacemos en SOICER en producción ecológica con todos los tipos de certificaciones que requieren tanto agricultores como industrias o comercializadores a nivel europeo o a nivel internacional las certificaciones que ofrecemos también de seguridad alimentaria como he dicho antes también llevamos a cabo diferentes tipos de controles y certificaciones de indicaciones geográficas o de nacimiento de origen y otros alcances ya de ámbito más reducido o incluso con despliegos privados como los que ya he mencionado además de luego atenderle evidentemente las dudas o las consultas que podáis hacer aquí también tenéis mis datos de contacto para posteriormente a este webinar a este seminario pues también me podéis hacer llegar cualquier cuestión o cualquier preguntas que queráis hacer o cualquier necesidad de mayor información que podáis que podáis tener voy a dejar de compartir la ahí va ¿qué pasa aquí? ¿me he salido? ¿me he salido? ¿me he salido? estoy aquí estoy aquí es que no no os veía no os veía no sé qué es lo que he tocado aunque no os veía bien a continuación vamos a pasarle la la palabra si te parece Alejandro ¿vale? para que tú comentes un poco cuál ha sido bueno el proceso que habéis llegado el proceso que habéis llevado en Serviagro en Vega Verde tanto a nivel de lo que ha sido la organización por vuestra parte como luego el proceso de certificación o de modificación o mejora de vuestro sistema de trabajo bueno aprovecho para primero para agradecerte la invitación para poder presentar nuestra empresa y también pues el trabajo que realizamos el día de la auditoría y el control que hemos hecho y las mejoras porque al final era necesario y era nuestro objetivo entonces agradecerte en ese sentido José Luis a Soicer por el trabajo realizado me presento primero como ya ha dicho José Luis soy Alejandro soy el responsable de recursos humanos de Vega Verde y de Serviagro somos una empresa que está situada en Alaurín de la Torre en Málaga nos dedicamos a la producción y a la exportación de productos cítricos de diferentes formas desde granel hasta envasados de todo tipo exportamos a Europa exportamos a Emiratos Árabes estamos empezando también en Estados Unidos y en Canadá así que bueno este tema del COVID esta pandemia pues al final nos ha tocado por todos los puntos desde la producción que tenemos hasta al final las ventas que podemos realizar nosotros todo este todo este trabajo que hacemos pues para hacerlo contamos con un equipo de 200 personas aproximadamente entre almacén y oficina y el principal motivo por el certificarnos era un objetivo doble era el auditar los procesos que ya estábamos poniendo en marcha en el para un poco para controlar la pandemia o para tener medido cualquier situación que pudiera ocurrir y el segundo objetivo era el generar esa confianza que puede dar una empresa que está estudiando pues todos los procesos que tiene que seguir si se da un caso de este tipo confianza interna hacia nuestros propios trabajadores para saber que la empresa se está preocupando por ello y que aportan cierta tranquilidad o cierta seguridad dentro de lo que podemos hacer y confianza externa en nuestros clientes al final nuestro principal negocio está en la exportación y muchos países pues están viendo con cierto recelo este tipo de situaciones y no querían ver en riesgo pues su producción o su abastecimiento de los productos que nosotros les surtíamos hemos conocido noticias tan negativas como empresas que han tenido que cerrar temporalmente porque bueno pues ha habido un contagio masivo y en ese sentido nosotros queríamos tener muy controlado todo lo que teníamos que hacer para estar el mínimo tiempo posible llegado al peor de los casos y en ese sentido pues nos pusimos en contacto con Soicer con José Luis para enseñarle un poco para auditar lo que ya teníamos hecho y que ellos nos dijeran también pues esas mejoras esas recomendaciones que comentaba José Luis nosotros dentro de de nuestro protocolo pues tenemos protocolo lo primero nos pusimos en en contexto de de un futuro posible de nuevo cierre ¿no? de estado de alarma de cierre total como el que pasamos en marzo abril mayo hasta otro contexto en el que podemos estar ahora en algunas comunidades y es un cierre parcial o simplemente los típicos contagios que trabajadores o familiares de trabajadores puedan tener y como teníamos que actuar en ello ¿no? entonces hemos establecido una serie de medidas pues lo primero que establecimos tenemos el control de las entradas en nuestras instalaciones se ha cancelado cualquier tipo de reunión presencial a no ser que sea indispensable como por ejemplo la visita que recibimos de José Luis para la auditoría o diferentes auditorías que vamos teniendo pero pongo el ejemplo en mi en mi ámbito recursos humanos están todas las entrevistas presenciales están canceladas todas las hacemos vía teléfono o videollamadas ¿vale? para evitar así cualquier tipo de contacto con otras personas todos los proveedores tampoco nos lo estamos recibiendo por desgracia simplemente pues hacemos videollamadas hacemos llamadas telefónicas e intentamos solucionarlo así todas las personas que entran del exterior ya sea pues lo decía José Luis los transportistas como lo estamos haciendo porque tienen que entrar a recoger la mercancía no sé no se me ocurre solo están entrando proveedores de ese tipo ¿no? del transporte si tiene que entrar alguna visita indispensable pues toma de temperatura todo eso estamos haciendo un registro en la entrada nuestro servicio de vigilancia hace un registro del nombre DNI de las personas con la temperatura con la que se le ha tomado en ese momento y una vez que tenemos ese registro pues pasarían un segundo filtro dependiendo de donde vayan con el ejemplo de los transportistas solamente tienen un sitio donde donde pueden parar a la espera donde se les indica ya que pueden hacer la carga o descarga ¿vale? de ese punto no se pueden mover tienen allí una zona habilitada pues para tomar un refrigerio un café unos aseos que solamente utilizan ellos y son desinfectados habitualmente unas tres veces al día pasan por allí nuestros servicios de limpieza y una vez que pasan ya lo que es la carga y descarga tienen una zona habilitada en el molle de carga en el que está delimitado en el suelo y mediante un cordón de seguridad el cual ya no podrían acceder a nuestro almacén anteriormente pues sí que teníamos un contacto más directo con los transportistas entraban al almacén a lo que llamamos garita de expediciones pero en este momento esperan en una zona como digo delimitada y de ahí no puede pasar hacia el almacén de manera que solo un trabajador que es el que le facilita la documentación del transporte es con el que tiene el contacto y bueno allí también lo tenemos señalizado para que las personas tengan que cumplir con las medidas de mascarilla distancia de seguridad y todos tienen puntos de gel específicos para ello para la higienización de manos y en ese sentido es lo que hemos hecho en el tema de la recepción de personal externo después a todo el personal otro tipo de medida a todo el personal le tomamos la temperatura al inicio del turno tienen los puntos de lavado de manos con jabón a la entrada de lo que es la instalación al almacén después infinidad de puntos de limpieza de higienización de manos con geles hidroalcohólicos la obligatoriedad de llevar mascarillas hemos instalado como indicaba José Luis las pantallas de metraquilato en una de las zonas de envasado que tenemos porque no se podía guardar la distancia de seguridad entonces aunque es obligatorio llevar la mascarilla igualmente hemos instalado estas pantallas de metraquilato pues para evitar el contacto a menos de dos metros que es lo ideal tengo infinidad de medidas bueno ya entrando por ejemplo en los turnos de trabajo hemos cambiado los turnos de trabajo para que haya menos gente entre turnos hemos hecho el flujo de paso por todo lo que es las instalaciones del almacén para que en ningún caso haya cruces de personas es un un circuito hecho en forma circular tipo Ikea podría decirse y en ese sentido pues evitamos eso lo que os decía los cruces de camino y que las personas puedan entrar en contacto unas con otras ya entrando a lo mejor más en situaciones adversas que se nos pueden dar como pueden ser los contactos perdón los contagios de los trabajadores pues hemos establecido las cuarentenas obligatorias que sí que nos establece los servicios sanitarios cuando cualquier rastreador se pone en contacto con trabajadores porque han estado en contacto con otras personas contagiadas pues ahí no hay duda hay que guardar la cuarentena pero igualmente nosotros rápidamente cuando nos dan esta información nos ponemos en contacto con nuestro servicio de prevención que nos informaron desde el primer momento que tienen ellos rastreadores propios unos médicos encargados de hablar con cualquiera de las personas que están que han podido estar en contacto con ese posible positivo y son los propios médicos los que contactan con los trabajadores y nos van informando de primera mano hemos tenido por ejemplo hace mes y poco un equipo de trabajo en el que una de las hijas de la trabajadora dio positivo la trabajadora nos informó en el momento en el que ella fue avisada y el equipo de trabajo que trabajaba con esta trabajadora en una misma zona de envasado pues nosotros lo que hicimos hasta que le hiciéramos las pruebas al resto de trabajadores era ponerlos en cuarentena y entonces procedimos a poner a 12 personas en este caso eran 12 las pusimos en cuarentena y bueno hasta que se realizaron los test y las pruebas y al final todo salió bien todo salió negativo estuvieron las personas nueve días en casa porque al final las pruebas se retrasan un poco lo que son los ya lo que es el positivo y el negativo nueve días estuvieron en casa y bueno al final por protocolo es establecer este tipo de cosas y tener asumido que vas a tener una serie de contratiempos y como os decía medir todo este tipo de incidencias y en ese sentido es lo que hemos trabajado y de cara a lo que es la certificación propiamente en sí con José Luis pues nos solicitaron la documentación que ellos necesitan para verificar para auditar estos protocolos y una vez revisada toda la documentación pues las recomendaciones que se trasladaron desde parte de Soicer que fueron en este caso aumentar el número de geles como comentabas antes también el cambio de algunas papeleras que todavía no la habíamos cambiado a que tuvieran tapa y la instalación de estas pantallas de metraquilato pues en cuanto hemos podido ir haciendo esos cambios lo hemos llevado a cabo y bueno estamos muy contentos de poder tener esta certificación y de tener ese aval de Soicer en este sentido por mi parte José Luis y no sé si me he dejado algo al final hablando te deja un poco bueno vamos a seguir un poco la marcha muchísimas gracias Alejandro yo creo que ha estado muy bien y bueno yo creo que te has explicado cómo lo habéis llevado a cabo y cuáles han sido los pasos que habéis dado y la diferente tipología así más específica que habéis implementado y bueno como 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 refuerzo de tu intervención y también de la que he hecho yo pues como ya estás diciendo nos acompaña José Antonio Bautista de la empresa Solingesa que es de estas personas que son de los que le puedes preguntar de lo que quieras que saben la respuesta y solemos decir que si no lo sabemos encontramos quien la sepa entonces bueno ellos tienen mucha experiencia en lo que es la asistencia a nivel industrial o a nivel de organización en industrias con diferentes tipos de certificaciones o sistemas de calidad pero también bueno para la mejora de los temas productivos de la eficacia y la eficiencia la mejora de la rentabilidad en fin la verdad que abarca muchos aspectos y bueno pues a raíz también evidentemente de esta necesidad que tienen también sus clientes pues también están realizando servicios de apoyo de asesoramiento a las industrias en el ámbito agroalimentario en relación con el COVID-19 si la palabra aquí ya tú no ilústranos gracias aquí en estos protocolos COVID en la industria sucede como en algunos otros servicios que prestamos que nos resulta idóneo porque es un punto de encuentro de capacidades que tenemos dentro de la organización al final cuando nos enfrentamos a un protocolo que viene en la industria agroalimentaria nuestra diferencia es que lo abordamos desde más de un aspecto no solo está nuestro personal de seguridad alimentaria para evitar que estropeemos algo que ya estaba funcionando en el ámbito de seguridad y de control de la inocuidad de los alimentos también nuestro equipo de ingeniería de seguridad la gente de seguridad industrial que interviene en esos elementos que se añaden en las líneas de producción que no condicionen la seguridad de los elementos que hay que no generen un riesgo añadido me toca a mí intervenir que yo soy el que da soporte a las estrategias de Food Defense cuando hemos estado hablando de todos los controles de visitantes estoy pensando en los test de instrucción que tenemos pendientes van a estar muy complicados los test de instrucción de Food Defense que nos contratan porque ahora todo el mundo está supervisando a los visitantes todo el mundo está registrándolos todo el mundo está acotando los accesos cosas que antes no funcionaban demasiado bien y solían tener eran las brechas por las que nos colábamos en los test de instrucción a ello doy apoyo al equipo como director de seguridad privada también incluso cuando el proceso de producción en industrias ya de transformación más intensa si es necesario aportamos las capacidades de ingeniería de optimización de la producción o de rediseño de las células de producción porque cuando tienes que tocar ubicación de personal tienes que segmentar la producción tienes que establecer distancias empiezas a hacer sufrir la cadencia de producción o las capacidades si hace falta se recalcula todos esos elementos al final lo que hacemos es hacerlos intervenir conforme necesita cada una de las industrias el objetivo en este caso es establecer las distancias si no se puede establecer las distancias las protecciones y que todas ellas sean compatibles con la producción y con la inoculación de los alimentos ese pupurrí es donde te hay que estar intentando jugar con todos los elementos porque si tiras solamente de guía al final o te quedas corto o te quedas largo empiezas a tener problemas con la cadena de por ejemplo la cadena de suministro si no haces bien ese hub de recepción de productos incluso hemos llegado a desplegar técnicas que se usan en seguridad privada en la hora de recepción de mercancías cuarentenas de mercancías exclusas o lugares de retención por periodo según el tipo de mercancía o la manipulación todos esos protocolos al final lo que hacemos es combinar conocimientos no hay una receta única si queremos que funcione y que no nos paralice la producción lo que debemos es intentar ver más de una alternativa para hacer lo mismo al final casi siempre en casi todo lo que hacemos consiste en eso si queremos que funcione la organización donde participamos y queremos que eso perdure y que eso mejore no consiste en aplicar una receta común no es un traje que te compras los 20 duros más te vale que sea muy a medida porque si no luego en cuanto tengas un pico de producción tengas un ajuste empiezan a no cuadrarte las cosas empiezan a estorbarte elementos o empiezas a tener disrupciones en otras cosas que debían de estar funcionando para que la organización sea operativa por eso hay veces que incluso retiramos las pantallas o incluso modificamos el tipo de pantalla o proponemos modificaciones en las líneas porque no es viable la ubicación de pantallas correctamente o no es viable para el proceso de manipulación no se puede hacer con guantes o no se puede hacer con mascarilla o no se puede hacer hay que buscar muchas alternativas hay incluso veces que tiramos de ingeniería de rediseño de producción que tenemos dentro de nuestro ecosistema y que pueden participar incluso en ese tipo de servicios en lo sencillo típicamente nosotros somos del estilo ruso en todos los cursos de innovación desde el siglo pasado siempre ponemos el mismo el mismo caso durante la carrera espacial los americanos tenían el problema de que la tinta no iban a poderla usar en el vuelo espacial desarrollaron los bolígrafos de tinta sólida el volpén y demás se desarrolló en la carrera espacial los rusos se llevaron un lápiz nosotros tendemos a usar el lápiz si hay una tecnología básica que nos da la misma funcionalidad mejor no enredar entonces siempre estamos buscando la vía directa de menor enredo para no tener que desplegar una parafernalia que luego no nos va no nos va a dar rendimiento porque en cuanto haya cualquier elemento que no sea el que estaba previsto suele dar muchos problemas entonces tendemos a ser lo más artísticos posibles en identificar dónde están las oportunidades de hacer las cosas bien muy finas muy lean con muy poco recurso esfuerzo y que el trabajo esté en afilar en planificar no tanto en desplegar y en invertir y en poner y en pensar antes hacer mucho rayado hacer mucho trabajo de gabinete mucho plano porque luego una vez que te metes dentro y empiezas a aflojar tornillos y apretar tornillos eso luego tiene muy mala solución cuando empiezas a poner mamparas y a mover gente y a vestir de robarnos a unos sí y a otros no eso genera mucho jaleo entonces mejor planificar muy bien antes planificar muy bien los espacios planificar muy bien quién de verdad tiene que tener qué tipo de EPI que también nos estamos equivocando mucho en eso hay veces que se asignan mascarillas quirúrgicas cuando tienen que ser FFP2 hay gente que va con pantalla y no tenía que llevarla no estamos reflexionando y esa sensación generalizada de que todo el mundo tiene que ir enmascarado tiene que ir protegido la estamos transfiriendo a los riesgos en la empresa y deberíamos de ser un poco más críticos y de verdad reservar el nivel de protección donde tiene que estar reservar los niveles de higiene donde son porque eso mejora la adherencia si todo el mundo tiene que hacerlo por igual y no le ve el motivo empezamos a tener problemas de adherencia del personal a los protocolos el protocolo tiene que estar vinculado a la actividad si todo el mundo está haciendo lo mismo de la misma manera algo no estamos haciendo bien porque empiezan a percibir que porque yo que estoy en este lugar que no tengo contacto con nadie tengo el mismo equipamiento y tengo el mismo enredo voy a trabajar que quien está interviniendo con las visitas o quien está interviniendo en la descarga o quien está interviniendo con productos ese tipo de tácticas también solucionan muchos de los problemas y reducen los costos a la hora de gestionar EPI a la hora de aproxivisionamiento a la hora de los puntos de nuevo mucho lápiz y mucho papel en este tipo de despliegues el lápiz y el papel ahorra mucho dinero y ahorra luego muchos fracasos a la hora de que el personal cumple y se adhiera la necesidad de recorrido ya lo hacemos en todas las industrias alimentarias todos estamos acostumbrados a los recorridos dentro de la industria simplemente volvemos a dibujar vamos a dibujar por donde entra y sale el personal si hay un COVID por donde lo movemos como conseguimos llegar a ese punto de aislamiento si tenemos el punto de aislamiento en el otro punto de la nave lo hemos paseado por toda la nave estupendo cumplimos el punto de aislamiento pero lo hemos paseado por todos los compañeros para llevar los puntos de aislamiento son cosas que muchas veces no nos lo planteamos y cuando los pintas en un papel y te propones no mira el punto de aislamiento va a estar en el botiquín vale bien donde está el botiquín allí y si es este el que da positivo lo paseamos hasta el botiquín o no es mejor dejarlo en recepción no es mejor tener dos puntos depende como tengan los recorridos depende que te permita ese tipo de reflexiones que se puede hacer sobre los enlaullados es el que de verdad añade valor y el que evita luego que el protocolo cuando te sucede un caso no previsto estándar empiece a generarte las disrupciones empiece a generarte los problemas no descargo yo si menos cuando me traigan una máquina que no tengo no tengo carretilla de ese tonelaje y me la tienen que traer y cuando tienen que hacer una reparación y los de mantenimiento cuando vengan y el que levanta y el que me desmonta y me mantiene las máquinas ¿cómo nos protegemos? ¿cómo nos protegemos de él que tiene que entrar como visita? todas esas situaciones anormales que estamos acostumbrados en otras normas como la de medio ambiente a evaluarlas aquí precisamente son las brechas de seguridad esas situaciones anormales son las brechas de seguridad que en este caso son las brechas que pueden provocar que tengamos un foco simplemente era poner cuatro puntos de cosas que al final cuando lo vemos en modo normal nos parece muy claro pero cuando empezamos a decir ¿y qué pasa si? hay que hacer muchos ¿y qué pasa si? y hacer muchos dibujos con el ¿y qué pasa si? es nuestra recomendación Muy bien José Antonio muchas gracias la verdad que bueno nosotros como entidad de certificación siempre lo que hablamos son de procesos o servicios de certificación normalmente no asesoramos normalmente no asesoramos a las empresas como tienen que solucionar o qué medidas concretas tienen que poner para eso están empresas como Solingesa que complementan la actividad que llevamos nosotros como organismo de certificación pero también también y ahora pasamos ya a darle palabra a Antonio Moreno que es el CEO de Alcusa Software nos hemos conocido recientemente porque bueno estamos en plena campaña de la aceituna o del aceite de oliva en el que bueno pues poco a poco cada vez más industrias más cooperativas están empezando ya a recoger o a moldurar la producción y estamos en un momento en el que está evolucionando a un mayor volumen de operaciones y por tanto también un mayor volumen de personas que van a las industrias a llevar su producto para que pueda ser elaborado o en este caso molturado para la elaboración del aceite de oliva no puede ser Alcusa Software han desarrollado una aplicación específica que puede ser de gran utilidad en las circunstancias que estamos ahora provocadas por la pandemia o por el COVID-19 y bueno en el sentido sin más le paso la palabra a Antonio para que sea el que nos lo explique presente la empresa si no importa brevemente y explica un poco cuál es esa utilidad Gracias José Luis a ti y a Soicer por permitirnos mostrar al sector nuestro pequeño granito de arena en la lucha contra el COVID-19 he preparado una pequeña presentación que si me permitís la voy a presentar procuraré ir rápido Bueno pues como decía José Luis mi nombre es Antonio Moreno soy el CEO del Alcusa Software y entre otros servicios pues desarrollamos herramientas de comunicación para almazaras aunque últimamente estamos trabajando para convertir nuestro servicio en un sistema multicultivo de forma que empresas como puedan tener aceituna de mesa aceite o incluso algún otro tipo como pueda ser almendra pues con una única solución pues pueda resolver su problema Bien voy a ir rápido bueno nuestra empresa está dentro de la Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub cuando el objetivo pues es acelerar la implantación de la digitalización dentro de la cadena de valor agroalimentario planteando soluciones pues a los retos que vosotros habitualmente pues nos vais presentando bueno actualmente pues como bien ha dicho Sule existe una preocupación importante en la industria por parte de los agricultores y andan en la fase de esa elaboración de los planes frente al COVID-19 como comentabais estableciendo distintas medidas distanciamiento mascarillas limpieza desinfección zonas acotadas como bien habéis estado comentando multitud de puntos con geles hidroalcohólicos todo esto lo paso rápido porque ya lo habéis comentado y bueno en el sector en el que nosotros estamos trabajando donde se encuentran tal vez algunas de las mayores amenazas durante lo que es la campaña pues que ocurre que como bien sabéis pues ahora mismo los agricultores cuando finaliza la jornada pues acuden a la amasada a descargar sus frutos entonces hay un punto en torno a la báscula donde existen mayores riesgos de congregación de agricultores que bueno se relacionan entre ellos con lo cual si alguno que pudiera estar infectado está poniendo en riesgo a otro tipo de cuadrilla de otro grupo de agricultores y bueno una vez que están allí en el patio pues establece en relación con el personal de patio principalmente con el personal que está en las casetas de pesaje entonces los están poniendo en riesgo y además están utilizando unas zonas comunes que suelen ser pues el mostrador de la caseta de pesaje por allí pasan casi todos los agricultores a firmar el típico vale de recepción y bueno presenta un foco que aunque se están planteando el colocar el hidroalcohólico el mantener distancia hay una serie de operaciones que se están usando ¿no? entonces nosotros hemos desarrollado Alcuzab que es una herramienta que lo que permite es reducir ese tipo de contacto entre los agricultores y el personal que está trabajando en el patio de forma que esos vales que se entregaban de forma física al agricultor pues sean recibidos por estos de forma electrónica y en tiempo real es una aplicación que lo que hace es eso pues todos los datos que se le entregaban en papel al agricultor se le hace llegar a través de una aplicación directamente a su teléfono móvil con toda la información que tenía anteriormente y de una forma muy simple porque el agricultor lo que redice es un aviso muy similar a WhatsApp y trabajamos con algunos fabricantes para hacer que esa comunicación se realice justamente en el momento en el que se cierra el albarán de entrada con esto que es lo que estamos haciendo pues tratamos de limitar la congregación de agricultores junto a la caseta de pesaje estamos eliminando también ese contacto directo que estamos estableciendo con el personal que está allí en la báscula por lo menos suelen estar bastante próximos y también pues estamos eliminando el riesgo de contagio en el uso de zonas comunes como comentaba y antes es verdad que esas zonas se irán desinfectando pero yo no me imagino la verdad plena descarga de aceitunas que haya allí alguien que esté continuamente pasando la valleta por la mesa que se haya dispuesto si te digo el hidroalcohol que se den los agricultores en las manos pero bueno están los bolígrafos están compartiendo una serie de elementos que no dejan de estar planteando un riesgo y bueno si se contagia alguien en báscula pues puede suponer un problema para esa industria bueno la verdad es que el CUSAM no solo se restringe a solucionar un poco el problema en el patio sino que también permite facilitar las labores de comunicación a los agricultores de todas aquellas informaciones que la almasara pues tiene que hacer yo digo entrega de cuentas informes de estado fitosanitario y cuantas otras situaciones pues sea necesario comunicar y de forma mucho más eficiente que canales alternativos como pueda ser el correo electrónico tenemos que tener en cuenta que si reducimos la presencia de los agricultores pues dentro de las oficinas también estamos reduciendo el riesgo protegiendo a los personas de la oficina y protegiendo a los agricultores y además diría que estamos mejorando la productividad porque habitualmente cuando un agricultor va a la oficina a hacer determinada pregunta pues acaba hablando del tiempo de si va a llover o de que mal está el precio del aceite con lo cual si tratamos de reducir en la medida de lo posible esa visita pues todos estamos ganando una de las características que tiene el servicio que nos hemos planteado es que trabaja de forma completamente independiente del ERP es uno de los grandes miedos que siempre nos preguntan pero nos vaya a cambiar algo y no es necesario cambiar absolutamente nada de hecho estamos trabajando con algunos fabricantes como puede ser JAR para como decía antes en el mismo momento en que se cierre el vale de entrada automáticamente le esté llegando al agricultor en la imagen tenéis algunos ejemplos que serían con los datos típicos de un ticket un vistazo al agricultor pues le irían llegando pues la fecha el número de vale bueno el rendimiento con posterioridad cuando esté disponible y los kilos netos de la pesada pero si pica sobre cualquiera de esos tickets pues tiene el desglose completo si tiene algún tipo de certificación sea ecológico reconversión alguna variedad de frutos en fin todos los datos que la almohada necesite la aplicación está disponible para iOS y para Android y bueno la aplicación en sí va más allá de velar un poco por la salud de los agricultores porque al mismo tiempo le está proporcionando herramientas de control de su cosecha desde la propia aplicación se le permite operar con los tickets con lo cual de forma muy rápida si crean su finca a principio de campaña la reubicación conforme vayan llegando es completamente automática con lo cual van a poder tener acceso a datos estadísticos de las producciones que tengan o bien en el total de su finca o bien de manera separada entre finca en multicampaña y hay una cosa que está gustando bastante que es lo sumamente fácil que es gestionar las entradas de varios agricultores como es el caso de pues bueno una determinada persona que tiene entradas a la almazara de su padre de su madre y la suya propia pues bueno no es necesario que vaya entrando y saliendo de la aplicación de forma continua apenas con un par de toques pasa automáticamente a gestionar la campaña de uno u otro con lo cual está siendo muy útil le está gustando también a gestores en molinos privados porque tienen entradas a nombre de comunidades de bienes a nombre de sociedades limitadas y le resulta muy fácil porque incluso pueden descargar directamente su teléfono móvil pues lo que serían las entradas que han tenido en un determinado día para cada una de las empresas en formato Excel para poderlas importar directamente en sus propios ERP hay que tener en cuenta que si es cierto que hay muchas cooperativas que tienen portales socios pero en las almohadas privadas eso no suele ocurrir entonces el personal de oficina en muchos casos tenía que estar mandando todas estas comunicaciones de forma casi diaria a esos gestores y se les está facilitando la labor bastante ahí tenéis algunas imágenes también de la aplicación comparativas entre campañas estamos trabajando en una siguiente versión como decía pues bueno va a permitir trabajar con diferentes tipos de cultivos en estos momentos solo permitiría la aceituna de almohada y bueno durante unos segundos dejaría ahí mi contacto y si hay alguna almohada entre los asistentes que quiera recabar algo más de información pues que que me escriba y bueno estaré encantado de enseñarle un poco cómo funciona o usar unos datos para que pueda verlo de primera mano muchísimas gracias a Oscluir de nuevo aquí a Soicer por la oportunidad pues nada gracias a ti Antonio por acompañarnos y por fin mostrarnos esta herramienta que yo creo que en fin es muy necesaria y puede ser muy útil yo que además bueno pues he tenido la suerte de trabajar en el mundo cooperativo y en el mundo del aceite de oliva te puedo asegurar que bueno no es fácil no es fácil innovar o desarrollar todas las herramientas basadas en la informática en la gente del campo con la gente del campo pero yo creo que mira no hace mucho escuchaba que todo todo tiene sus sus pros y sus contras no hay mal que por bien no venga y está claro que el COVID una de las cosas que está provocando es que desarrollos tecnológicos o herramientas basadas en la innovación tecnológica se están usando pues no sé si meses o años antes de los que a mejor se dicen puesto en práctica si esto no hubiese ocurrido ¿no? mira hay una hay una pregunta que me han hecho me dicen ¿qué documentos son necesarios aportar para la auditoría documental? ¿vale? entonces bueno pues no sé si era José Antonio que decía que aquí hay que hacer otras medidas normalmente cuando uno tiene que implantar un protocolo o un conjunto de medidas cada empresa distinta cada sector distinto cada dimensión o tipología o incluso nivel de organización es distinto entonces pues se requiere un traje a medida una una pero sí es verdad que hay que hay un conjunto de documentos que son básicos ¿vale? como yo he nombrado el manual COVID o manual de calidad y gestión donde se establecen las medidas y los diferentes procedimientos que se han implementado a nivel de general a nivel de prevención a nivel de higiene y limpieza otra otra de las cosas que hace falta pues es por supuesto el plano de la fábrica o de las instalaciones de forma que cuando vayamos a hacer auditoría pues sepamos un poco a dónde vamos y cómo hacer esos diferentes recorridos para la inspección ocular los cuestionarios o las hojas informativas para las visitas o para los camioneros para diferentes personas con las que se interactúa después de la empresa pues por ejemplo bueno pues hay documentación que ya se ve también luego cuando se va a hacer la auditoría como son toda esa cartelería o herramientas de comunicación que se han desarrollado por la industria los grupos o el listado de personas por grupo o turno de trabajo el personal sensible las personas que tienen autorizado la movilidad entre áreas hay empresas pequeñas que no hace falta decirlo porque son todas y hay empresas donde el nivel de desarrollo de complejidad es muy grande entonces sí que hay limitación y está esto mucho más delimitado el listado de vehículos los procedimientos de carga y descarga Alejandro antes lo ha comentado yo creo que muy bien como ellos han tenido que hacer ahí un procedimiento y una un área de movilidad o de actuación para los transportistas las instrucciones específicas para el refuerzo de la limpieza de superficies y espacios y también se suele supervisar el listado o las fichas técnicas de las EPIs de los productos de limpieza y de desinfección y como decía esta es una lista de documentos en las que a veces es necesario todos a veces es necesario una parte de ellos y a veces surgen otros documentos que son necesarios en función de la característica de la actividad o de la empresa hay una pregunta que es para ti Alejandro dice ¿en qué medida ha aumentado o se ha visto reforzada vuestra organización con la certificación obtenida? es decir ¿cuáles son las utilidades de la certificación? pues sí como decía yo por ejemplo me gustaría aportar aquí una cuestión yo tengo empresas que me han dicho mira nosotros nos lo han pedido nuestros clientes trabajamos con la hostelería y clientes cadenas de hostelería nos han pedido nos lo han pedido nuestro departamento de exportación ¿vale? y yo bueno pues yo he tenido ahí ese tipo de experiencias no sé en vuestro caso cuáles son las utilidades que esperabais de la certificación sí las utilidades lo decía en mi intervención era un doble objetivo el ver que las medidas que estábamos implantando pues tenían cierto sentido ¿no? y que no teníamos medidas que las estábamos aplicando como decía José Antonio que estábamos ahí aplicando todo para todos y ese era uno de los objetivos y el otro objetivo era el generar esa confianza tanto interna como externa nos hemos encontrado con el caso de trabajadores que nos han solicitado al principio de la pandemia nos solicitaban la baja voluntaria por el miedo a venir a trabajar estábamos en pleno confinamiento y nos solicitaban la baja voluntaria pues porque no querían poner en riesgo su salud el venir a trabajar ¿no? encontrarte con que tienes una plantilla con 200 personas necesitas tener esas personas trabajando y encontrarte con que puede llegar un momento en que no puedas tener ese equipo humano trabajando pues en ese sentido nosotros ahora a día de hoy cualquier trabajador que tenga ese miedo pues ve que estamos pensando en la seguridad de ellos y no existe ese o por lo menos esa tranquilidad que le puedes ofrecer de que oye mira estamos haciendo un trabajo por vosotros ese trabajo está auditado y en principio son medidas que estarían bien aplicadas y tienen una planificación una motivación ¿no? entonces aportamos esa tranquilidad hacia nuestro cliente interno hacia nuestros propios trabajadores y después como decías de cara a la exportación el departamento comercial se ha encontrado con preguntas de clientes nuestros del tipo de oye mira y si tenéis un contagio masivo y hay 50 trabajadores contagiados ¿cómo seguir funcionando? ¿cuál es vuestro plan? ¿podéis seguir sirviéndonos las mismas los mismos pedidos ¿podéis seguir funcionando de la misma manera? pues en ese sentido también ya tiene ahí un arma el departamento comercial de decirle oye mira tenemos estos protocolos y en principio tenemos pensados cada una de las circunstancias que pueden ocurrir que por supuesto esto al final no deja de ser un plan y esto nadie no lo esperábamos y se te puede salir de lo que en un primer momento piensas ¿no? pero creo que tenemos bastante medido cualquier tipo de actuación y a lo sumo si hubiera un contagio masivo poniéndote en el peor de los casos pues cerraríamos 24-48 horas que es lo que necesitan empresas que ya tenemos contactadas para desinfectar todas las instalaciones y podríamos volver a funcionar con nuevos trabajadores si todos tuvieran que estar en cuarentena y demás pero también tenemos pensado hasta en ese sentido pues el hacer procesos de selección masivos en hacer esa base de datos de posibles trabajadores todo eso también lo tenemos protocolizado vale no sé si gracias Alejandro había una pregunta para Antonio para Antonio que la ha respondido en tu parte final de la intervención bueno que preguntaba si es integrable la aplicación con el sistema de gestión que ya pueda tener la empresa y si eso bueno pues tiene algún tipo de incompatibilidad o requería algún tipo de adaptación es muy complicado y también si hay algún tipo de limitación en cuanto a número de participantes o en cuanto a número de registros etcétera no sé en principio no hay ningún tipo de límite igual que sea una almazada pequeña con 100-150 socios o que pueda tener 1500 no hay ningún ningún límite con respecto a la integración habitualmente los fabricantes de ERP no les hace muchas gracias que pretenda acceder a sus datos con lo cual hemos tenido que buscar otros problemas o tirar por otro camino la gente que fabrica la báscula no suele tener ese tipo de problemas con lo cual estamos tomando desde ahí los datos y en cuanto a importar los datos de analítica de rendimiento pues lo hacemos directamente de los mismos ficheros que se envían por parte de laboratorio con lo cual es un trabajo que ya están habituados no es necesario instalar ningún tipo de software en los ordenadores si digamos que es un servicio que trabaja en la nube con lo cual no es necesario instalar nada ni cambiar nada y se adaptaría a cualquier tipo de ERP sería cuestión de ver qué tipo de báscula o con qué fabricante se trabaja ya comentaba antes si fuese hard por ejemplo si va a poder ser en tiempo completamente real si no fuera así pues en principio sería necesario aguardar al proceso de exportación de los vales de entrada pero bueno no habría ningún tipo de problema ni límites una pregunta de Mario yo no la puedo ver pero hay un compañero que está por detrás también viendo lo que me ha archivado que si se hacen pruebas analíticas de COVID en superficies bueno cada una de las empresas en función de la casuística que pueda tener últimamente cuando ha habido un caso positivo pues sí que una vez que se limpia o se higieniza el espacio la superficie la herramienta las diferentes instalaciones en las que ha estado esa persona trabajando pues tiene también la opción además de esa medida de limpieza de higiene pues para mayor seguridad y bueno me consta que hay en diferentes laboratorios con diferentes sistemas hoy día bastante ágiles y bastante útiles para poder tomar muestras en superficies y en muy poco tiempo obtener también esa esa bueno esa segunda valoración ¿no? esa última o complementaria evaluación ¿vale? entonces ya eso es cada una de las empresas dentro de su protocolo y en base a los riesgos o a las circunstancias que tenga que afrontar pues puede también tomar esa esa decisión ¿sí es Antonio? nosotros en algunos casos lo proponemos para validar en puntos que vemos de riesgo validar el proceso de limpieza es decir como un testeo de que el proceso de limpieza es válido y nos va como ya tenemos cultura de toma de muestras en superficie nos sirve incluso se puede hacer analogías con otras presencias se hace una toma previa una toma posterior y validamos si el proceso no es estándar en algunos sitios donde es complicado usar algunos productos usamos niebla usamos otros tipos de procesos en sitios de riesgo proponemos que lo validen que hagan una toma previa una toma posterior que aunque no haya COVID por lo menos la persistencia de lo que hubiera nos ha dado un reflejo de si el proceso de limpieza podría ser válido o no frente al COVID al menos eso cuando tengamos dudas del proceso de limpieza es una buena práctica pues muchas gracias Antonio no hay no hay más preguntas así que vamos a dar por finalizada la la sesión y bueno pues a las personas que están conectadas que siguen conectadas informarles que a través de la página web de SoyICer pueden obtener más información incluso pueden directamente hacernos llegar alguna alguna solicitud o alguna pregunta alguna duda alguna necesidad de mayor información y bueno pues estamos directamente tanto Antonio de Alcuza Software como José Antonio como Alejandro como yo aquí a vuestra disposición también para que a partir de hoy también podamos atender y daros alguna explicación posteriormente si os parece para hacer la foto final del webinar nos despedimos todos con la mano y así hacemos una una foto así simpática vale bueno pues muchas gracias y hasta la próxima a la próxima gracias a todos y y Gracias por ver el video.